¡Adiós! ¡Qué ironía! ¡No regreso a poder! ¡Qué ironía! ¡La reflexión es tu poder! ¡Qué ironía! ¡No regreso a poder! ¡Qué ironía! ¡La reflexión es tu poder! ¡Se condenaron al pueblo! ¡Eso se vuelve a diviar a estar! ¡Qué ironía! ¡Querya la reflexión es tu poder! ¡Qué ironía! ¡ only sequence ya lo ve! ¡Y a rocelumen al pueblo! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Eso se vuelve! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡ הנfa se vuelve! ¡ old rescés a poder! ... ¡Heso se vuelve a diviarse! ¡Gracias!